¿Qué onda gente raros? Chavos, aquí hay un nuevo video para el canal de Tiny Tanks, si mal no recuerdo, creo que esta es la primera parte, casi te matan mi querido amigo Tomas Pizza, ah, estamos con Tomas Pizza, la pizza que se toma, es la pizza más avanzada que se avisa, según yo las pizzas se comen, Oh, en tus, en las, in the next life my friend, hijo de la gran puta, pendejo, muere, pendejo, ay pendejo, muere, tu muro le valió, le valió un poquito, eh, una ni hace nada, Yo me cansé, lo maté, lo maté yo, ahí dice, Melina kills rings lover, y esto es en serie, que Tomas Pizza es un asco en inglés, Ah, bueno, es la voz del año, ya, ya, la tenemos ahí, de voz, Tenemos efectos especiales, locos, Es que estábamos con ella, y hubo fallos técnicos, pero bueno, es, es, ya es producción, Odio a Teddy Tags, los detesto, ah, A vos detesto, Lo siento, palabras mentes, ¡Soy de cerdas! Esa, aviso que eso se lo dije yo, La vida es dura, pero más dura es la verdura, No, mierda, Es una torta, Vale, madre, estoy jugando un juego, y me tocó un mapa, que se llama Frozen, Let it go, let it go, Bueno, creo que es hora de cortarte, Así es como acabamos con los, Así es como acabamos con los problemas técnicos, Es muy fácil acabar con los problemas técnicos, chicos, Bueno, vamos a ir a Snow, Vota Snow, conchoso madre, Si, soy el papá de Snow, Ah, eh, les quería contar, de que dentro de poco, voy a hacer una mini junta, No, la vida real, porque no puedo, wey, Aquí también es, Eh, ahí estamos juntos, Eh, no estamos juntos, Yeah, eh, 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 como vamos, Eh, musical lite, Mi, musical, No sé como le dicen ustedes, yo digo, Música o gay, Hay que decir musical lite, Music, Music, Le, Music, Le, ¿Qué te lo cano? ¡Fuego! ¡Te vas a morir! Por hijo de tu buena mamá, ¡Hija de... Aquí nadie se roba la vampira para intentar no partirle el culete. Porque si no le parto la madera. I'm in love with DJ Bobbio. Push your ball like a minute. Loco, loco, che, no, loco. Oye que oye, loco. Tic, 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 tic. Oh, eso es pero, oh my gosh. Es que, es muy terrible. Oh my. Muy, muy, muy. No, se roba la bandera. Vengan acá ladrones. Muérete, no me pucha. Malditos, se roban la bandera, ladrones. Hijo de la gran. ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalaaaaahh! ¿Mm! Vas a morir ¿Cómo? Tú vas a morir Yo no muero, yo soy inmortal Maté lo de este equipo Pero así de De Skipper Go, go, go Vamos, róbense la mantera, chicos Róbense la Y guata este güey ¿Dónde lo dejo? Sí ¿De qué celebrás? ¿De qué estás perdiendo? Sí No, te quemamos el patado No por mucho No sé, no por mucho Una idea especial Elimínala Y no dejen que ningún azul tonto Entre al lugar Tu madre Ay no Ay no Se dijo que vamos a morir Sí, vamos a morir Cólpe dejo de mí Chau Tantaranto Mierda Que no tenía bala Bueno, se pendejo No Tiriti Ey, no Cuidada 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 No seguiste bien, ok? Ay, gracias Sube una persona Y moriste Ay, se murió el pendejo Muera Muera Muerta 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 No Uy No La voy a la rasta Muérense todos Bueno, le quiero mandar un saludo Ya tenemos que ir terminando el video Mis amigos queridos Si me ato, si me ato de bofea Es la última partida Vamos, vamos, ganando Tu madre va ganando Muerto Pero Brian, dale, vení Muerta Muerto A ver Bueno chicos Gracias por ver el video Les mando un saludo A HeroBrain A HeroBrain 3 2 0 2 0 0 0 8 A EvoFella El que estaremos acá Estamos hablando A CityKawaii 4 5 4 5 4 5 45 A Eh ¿Cómo me llaman? Eh A Nuestra amiga Celestia Y a Luli Vlogs Vlogs Que Me estuvo mandando muchos comentarios Y me decía Me encantan tus videos Así que si me estás viendo Y espero que Espero haber dicho bien tu nombre Porque Con la memoria que tengo Creo que lo dije mal Bueno Tras las bonitas Bueno Con esa hermosa muerte De Tomás Terminamos aquí el video Los quiero mucho Y chao chao ¡Gracias!